Ante los múltiples reportes de presuntos abusos por parte de agentes viales, el subdirector de dicha área, Adrián Reyes, pidió a la ciudadanía acudir a la instancia correspondiente para poner su queja. Bien, yo lo que puedo decir a la ciudadanía es que si se sienten en el actuar de vialidad, en cierto abuso de autoridad, lo que les pido es que acudan a las instancias correspondientes, acudan al Consejo de Honor y Justicia, que es donde es la oficina o donde se pueden darle seguimiento a estas quejas. Y bueno, si hay un abuso por parte de algún elemento nuestro, este sea sancionado. Yo quiero invitar a toda la ciudadanía a que fomentemos la denuncia, la cultura de la denuncia, para que vayamos mejorando nuestros elementos tanto de seguridad pública como de vialidad. También quiero decirles que, bueno, haya a su entera disposición un número celular, el cual pueden enviar mensajes a un servidor para reportar este tipo de irregularidades. Si hay alguna falta por algún elemento, por favor, necesitamos que se cercioren del nombre, que se cercioren de la hora y si lleva patrulla el número de la unidad. Bueno, el número que les voy a proporcionar es el 2224-60-8200. Repito, 2224-60-8200. Por instrucciones del presidente municipal, damos este número con la intención de tener un contacto directo o tener siempre las puertas abiertas a las quejas, las sugerencias. Y bueno, si hay un abuso por parte de algún elemento, pues también pueda proceder y deba denunciarse. Los invito de verdad a que vayan a que esta denuncia proceda. Si no saben dónde hacerlo, acudan con un servidor y con gusto yo los llevo a donde debe proceder esta denuncia. Comentó que en caso de que esto sea cierto, el agente vial será credor a dicha sanción. Bueno, es que tendríamos que identificar cuál es el problema que tiene, en qué se siente agraviada esta persona. Si hay un abuso de autoridad por parte de un elemento vial en donde está cobrando algo que no debiera cobrar o se le multó por algo que no debiera ser multado, bueno, pues entonces ya estaría aprobando. Por último, reitero que la ciudadanía fomente la cultura de la denuncia. Esto para tener mejores elementos tanto de vialidad como de seguridad pública. Pues bueno, quisiera de verdad reiterar esta cultura de la denuncia. El que nosotros tengamos mejores elementos tanto de seguridad pública como de agentes viales depende de cada uno de nosotros como ciudadanos. Si somos sujetos de un abuso, por favor denunciemos, no contribuyamos a la corrupción. Por favor, eso es lo que les pedimos para que tengamos corporaciones o elementos de las corporaciones de seguridad. Elementos sanos, elementos confiables, elementos que nos brinden seguridad a todos los ciudadanos del municipio de Artuisco. Con imágenes de Rafael González para Informativo TV, Brenda Jiménez.